Si Han nunca llegó a dormir, ¿dónde puede estar? Ayer nos divertimos mucho, ¿verdad Neriman? Los chicos inventaron muchos juegos. Y todo con tal de que no dejáramos de jugar con ellos. Jugaron con nosotras sin quejarse. Es cierto. Óyeme. ¿A ti qué te sucede? ¿Otra vez luces como una novia que discutió con su suegra? No, no es nada. Claro que sí, algo te sucede. Pero no se lo dices a tu mejor amiga. Bravo, niña. Farie, escucha. ¿Eso qué fue? Oye, ¿es Masit? Masit, ¿qué haces? Ay, él se ha vuelto loco. Anda, vamos a bajar. Ven aquí, ven. Masit, dime, ¿en dónde estás? En tu casa. No me refiero a eso. Estamos en el vecindario y esto no se acostumbra aquí. ¿Cómo puedes venir a nuestra casa? Todos pueden vernos, Masit. Es verdad, Masit. ¿Qué haces con esa piedra en la mano? ¿Qué puedo hacer? Me acostumbro al vecindario. Se acostumbra al vecindario. Solo salí de casa y quería verte, cariño. Oigan, yo voy a mi mamá. ¿Vas a trabajar? Así es. Pero no me sentía cómodo. ¿Por qué? Lo entendería si te pusiera solo un momento en mi lugar. Quería venir a verte antes. ¿Pero qué te pasa? Ni siquiera sonreíste cuando me viste llegar. No, estoy bien. Anda, Masit. Vas a llegar tarde al trabajo. Espera. Ya puedes salir. Nos vemos, amor. Nos vemos, amor. Te amo mucho. Ay, el amor es un sentimiento maravilloso. Es en serio. Es verdad. Como siempre dicen, el amor es como el agua. Bebe, bebe y relájate. No, no es así. Lo dices mal. Anda, vamos a resolverlo. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!